Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de The Witcher 3, mi nombre es Atox Y bueno, aquí estamos perdidos en el... donde sea, ¿vale? Vale, tenemos que ir hasta allí, porque dije, vamos a continuar un poquito con la historia, ¿vale? Vamos a hacer algo, creo que lo más sensato es hacer viaje rápido, la verdad Porque si no me puedo morir del asco Podremos ir navegando, sería muy divertido, si es verdad, tenéis razón Pero no, ¿vale? Vamos a ir con el viaje rápido, aquí, así ¿Lo veis? ¡Qué rápido! Es que ni se ha notado Hola, gallina No sé si tengo que escuchar esta conversación o... Que bien Vale Antes que nada había un... eso Un de estos anuncios por aquí, que ya que estamos Vamos a... Vamos a verlo Fascinante, vámonos Y ahora vamos a hablar... Contrato, espérate, eso hay que leer los contratos, porque si no después... Ya sabéis lo que pasa A ver, aquí tenemos... ¡Haremos la misión! ¡Uy, madre mía! Este sitio concurridillo, ¿eh? Puedes contarme el clan... no me interesa A ver, vamos a... ¡Uy! Tiene bastantes cosillas Eso viene bien Esto me interesa Esto me interesa Este era whisky de Temeria, ¿no? Sí Y esto es... Hace gracia, tiene bosca de hierba de Redania O whisky de Temeria Licor enano, pero no tiene ninguna bebida típica de aquí, ¿sabéis, no? Vamos a coger unas cuantas de estas Tengo más, ¿eh? Pero bueno Nunca está de más Sobre todo es el licor de cereza el que más falta Aunque la última vez compré un montón Y la verdad es que no... Perdón Entre las voces Las voces de la gente, quiero decir No es que yo escuche voces, ¿vale? Y lo de esto... Eh... Se... No, me lío un montón Muy bien Vamos a hablar con quien sea que esté aquí Ah, Udalric, eso No es por aquí, ¿verdad? No es por aquí Que mejor que entrar por la puerta, ¿verdad? Por aquí, quizás Que me dice que vaya por atrás No es por nada, pero... Tiene más sentido ir por aquí, ¿eh? Sí, bastante más Este también es un Jarl, ¿no? Imagino Oh, Dios No quiero serpiente gigante Yo soy la señal, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? La serpiente que le mordió el brazo Nada sospechoso, ¿eh? Nada sospechoso Imagino que no podré entrar aquí, ¿no? Ah, que hay una puerta por aquí Vale Por eso me hacían de ir por aquí Bueno Vamos a preguntar ¿Puedo preguntarle a los guardias? Vale Vale El pescador, ¿no? Quizás Que es el que dijo que... Esta señora Que es con la que habló Estaba hablando el pescador ¿Puedo preguntarle a los guardias? ¿Quién son Bergthora y Eirik? Hace años, Eirik estaba cerca con el viejo Jarl ¿Era el Jarl que ayudó a ganar la mano de Bergthora? Ellos vivían hacia el norte de la ciudad Ok Gracias ¿Puedo hablar con el otro que estaba aquí arriba? Sí, ¿no? Sí, el pescador Claro Pero cuánto tiempo, a ver Si la vimos en el pelatorio ¿Cuánto tiempo se supone que ha pasado desde entonces? Ahora de repente ha desaparecido No lo sé Ojo con el perro ¿Y esto es el extremo de la aldea, tío? Hola, Bergota O Bergora O como te llames ¿Qué es el del sur? ¿Qué es el centro? ¿ memorized la verdad? ¿No estás en la aldea? ¿Qué es el centro? Es que... ¿Jele... ¿Así... ¿Vasas, estoy en la aldea, ¿No? Maravilloso. 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 Trágil. Ok. Que de vuelta estamos dándonos. Bueno, los perros ya me están tocando un poco la moral y voy a hacer una cosa que no sé por qué, o sea, yo sé que subí un poquito la música, pero está últimamente, pero está demasiado alta, eh. Incluso a 50, que es como la tenía. Se escucha demasiado alta, tío. Bueno, vamos para allá. Tete, 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 tete. Ah, 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 ahora. Está aquí al lado. Tengo un punto, no sabía que había subido el nivel, pero bueno. Imagino que fue al final de la última misión. Imagino. Estamos en el camino, mira tú que ven. Encuentra a Eric. Anda, mira tú que ven. Bueno, el 17, eh. Ah. Ah, ah. Que no quería hacer eso, pero bueno. Vale. Hay una gracia, eh. ¡Oh! Lo sé, jejeje! ¡Claro que sí! Hay una gracia. Bueno, no, es necesario. Yo tengo tu camino. Me salvó, ¿no? Meistre. Un señor llaman, cantando tu rugas. No, me diga, a dónde encontrar Ceres. Me debajo. Me ayudaste con los divinos, pero eso no significa que soy capaz de que oscate sobre el hijo de la madre. Más, ah, a ustedes. tus opciones. Dime dónde está Ceres, o diré a todos, encontré a ti sentado en una roca, asombrado y gritando como una mujer. ¡Eh! Habla todo lo que quieras. Nadie va a creer en un extranjero contando historias sobre un islander. ¿Dónde está Ceres? Dime. Solo acerca de nuestro Jarl y su familia. ¿Dónde está la familia de Odeldrick? Yandere en la ruta. Gracias. Adiós. Muy bien. Ahora sí, me pedí disculpas. ¿Puedo? Gracias. ¿Hay algo por aquí interesante? ¡Wow! ¿Algo por aquí? Cerrado. Muy bien. No es por aquí, ¿verdad? Bueno, sí y no. El localizador este está hecho una mierda, ¿eh? No os voy a mentir, ¿eh? A ver, que suelen indicarte por los caminos seguros. O sea, que suele ser por las carreteras y cosas así. Pero, coño, que está aquí al lado y no me vas a dejar ir, ¿verdad? El que es ahí arriba. Y no me vas a dejar subir por aquí, ¿verdad? A ver, por favor. ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Ahora! ¿Por aquí? Ahora sí, ahora sí. Vale. ¡Eeeh! Vale, creo que por aquí. Bueno, lo mismo con un poquito de brillo. Al final me caeré o algo, ya veréis. ¡Ay, Dios! Hubiera sido mejor ir por el otro camino, no me digas más. Algo me dice que por aquí va a costar, ¿eh? Voy a acabar en mi casa, patiando. ¡Eeeh! ¡Claro que sí! Al final... ¡Ah! Al final ni en mi casa. Y nada, hemos vuelto al punto de origen. ¡Perfecto! ¡Hala! Vale, ya estamos aquí. ¡Hola, cabras! ¿Qué tal? Vale, voy a... Me parece que voy a seguir por donde me indican, ¿vale? ¿Eh? ¿Por aquí? Ah, vale. Esto ayuda. Vale, por aquí no hay camino, ¿no? No. Vale, vamos a seguir por el... Por el esto, porque al final... Una cosa y otra... Tío, si es... ¿Dónde es, tío? Voy a ir por aquí, ¿vale? Ojo con los cuervos, eh. Ojo con los cuervos. Que me los conozco. He vuelto a la casa, ¿verdad? Sí, he vuelto a la casa. Bueno... Bueno... ¡Joder! Pero, ¿dónde vas, perro grande? No ha sido un... Cosa miedo. El perro era enorme. Por un momento. Bueno... A ver... Vale, ya que estamos... Voy a acercar un momentito a esta casa, ¿vale? Que no... Por si hubiera algo. No, es que una casa es... Nada, está cerrado. Vale. A ver qué es por aquí. ¡Más bien, chaval! Vale. Vale. Vaya, hombre. ¡Ups! ¿Hay monstruitos? ¡Guau! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Ets! ¡Llado del sótano! ¡Muy bien! Algo me dice que tengo que ir al sótano. ¿Qué es eso, verdad? Esto es para salir. Vale. Vale. Vamos a ver a ti. Vamos a seguir por aquí, ¿vale? De todos modos. Sé que tengo la llave del sótano. Pero vamos a seguir mirando por aquí. No, está muerta, ¿no? No, está muerta. Tengo que salir de aquí. A ver. ¡Op! Soy un mago. El sótano. ¿Dónde está el sótano? ¡Tengo que volver! No te vas a ir a cualquier lugar. Te llevaste de ahí un momento, a mitad muerto. ¡Tengo que! Tienes que decirme lo que está pasando. ¿Por qué te vas a ir allí? Quiero ayudar a Udlerick. Claro que me lo dices, pero no veo como tu estrellas por una casa hermosa, te ayudará. Lo habría, si solo encontré el sótano. Entonces, ¿qué es este sótano? Es Brokvar. La escena ancestral de Udlerick. Me necesitaba levantar la curva que mantiene Udlerick. Una curva? Una larga historia. Hace años, Udlerick y su hermano su hermano abrieron las manos sobre la espalda. Como es lo que tiene, la espalda de la espalda su hermano del primer nacido, Udlerick. Pero su padre dio Bokvar a su hermano su hermano, Aki. Es una insulta en estos países. Es una insulta en este país. Es una insulta para Udlerick romper una ley secreta aquí en Skelligan. Él abiertamente preguntó su decisión de su padre. No. 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 No creo, ¿no? ¿Tan fácil? Vamos, ¿y? ¡Vaya, hombre! ¿Esto qué es? Tengo... No creo que la pueda usar, ¿no? ¿O sí? Espérate. No. Porque era muy casual. Fue cosa de un momento. Y de una misión secundaria. Pero oye, tenemos esto aquí, que es lo mismo. Se puede usar, ¿no? Obviamente no, ¿no? ¿O sí? No, eso es agua. Vale. Imaginé que no, pero... Yo qué sé. Vale, da igual. Hay que subir otra vez, ¿no? ¿O no? Pues nada, ¿para arriba? Puedo, gracias. No va a ser tan fácil, ¿verdad? A ver. ¿Qué tal? A ver, un momentito la espada. Ah, no, la tengo en... Está en objetos de misión, vale. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tú y mi papá? ¿Tienes una compañía de una vez, ¿no? Espero que todavía estamos. Pero... Bueno, he oído que te salió de algo o algo. O... ¿Quién? ¿Tienes hablando de esa historia con Yennefer? Hace mucho tiempo, eso. En realidad, eso fue antes de que Kroch encontró la mujer que sería tu madre. ¿Pero tú y Yennefer ya se conocían? ¿Qué tal? Ah, ah, cosas que nunca se cortaron y secaron con Yenne. ¿Qué es lo que es sobre ella? ¿Qué es lo que te trae? No sé. Quizás, eh... Es porque nunca he elegido la comforta y la paz, la calma y la quieta. Fascinante. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? A ver, que antes estaban hablando de algún sacrificio, verás tú. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Hmm... No sé. ¿Por qué te preguntaste? ¿Por qué te preguntaste? Solo me preguntaba, por qué te dejó aquí solo. ¿Qué te decía, dejó aquí? No, no. No, nada. Solo me sentiste la impresión de que no te gusta dejar de salir de nuestra cabeza. ¡Los! 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 El aire fresco te hará bien. Los dios no serán contentos. Jarl, nuestros invitados, recuerda. ¿Qué pasó con tu mano? Lo sacrificé a los dios. Desculpe, Jarl. Gérald tiene más para aprender sobre nuestras costumbres. Estamos cerca de los dios en Skellige. Y el mejor eres, el más grande la oficina que haces. Es nuestra creación, que la mayor cosa que un hombre puede ofrecer es su dolor, su sufrimiento, el puro sacrificio. Escuchar de los dios es un beso, no un sacrificio. Estas son escuchas, los dios, sus son. Sí, sí, sí. Seguramente. Chiquiñe. Uh-huh. Yes, yes, yes. Y no me dio. Ok. Y tengo que ver yo, ¿verdad? ¿Y el niño qué? Fascinante. Pues nada, a ver qué hay por ahí. Ha dicho la entrada de la bahía, ¿no? Mira, hombre, tenemos esto aquí al lado. De paso, ya que estamos. El cabra, quita. Esto va a ser... Esto va a ser movidito. A ver... Ah, bueno, por aquí puede bajar. Ajay. Ajay. Vale, más sumergidos. Cómo no. Buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal? Me lo he puesto en una moto. Está encantado de verme. Ah. Vale. Vale, otro. ¡Ay, hambre! ¿Qué? Otro. Bueno, ya que estamos aquí, ¿no? ¡Ah! No me lío, ¿veis? No. ¡A ver! Bueno... Oh, no. Un tesoro de estos, no. ¡Guau! ¿Eh? Esa significa el lugar. Pero el tesoro no está al alcance de cualquier necio. ¿Eh? Debe ser el lugar. Bueno, ya que estamos, no voy a hacer esto un momentito. De hecho, el mástil torcido. Está ahí, ¿no? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Perdona. Ah, que ya lo he hecho eso. Espérate, coño. ¡Ah! ¡Hija de puta! Ok. Y eso era... Eso era el hermano. Espérate. Vale, voy a hacer la otra misión. Espada de la familia. Ah, vale. Esa es otra de las misiones que tengo por ahí, ¿vale? Sin problema. Vamos a ver. Esto es. Vamos a subir un momentito. Y ahora... ¡Eh! ¡Eh! ¡Que me juego! ¡Que me juego! ¡Tío! ¡Tío, sube! ¡Tío! ¡Tío! Subes o no. ¡Coño! ¡Uff! A ver. A ver. ¡No! Ni se te ocurra, eh. El mástil torcido, ¿a qué se refiere? A ver. A ver. Eh... No será eso, ¿no? No, eso es un cadáver de... De eso. Voy a tener que usar la poción esa, tío. Pero es que no me gusta nada. Porque... Se ve como en el culo. Esto es el mástil. No. Esto no es un mástil desde nunca, vamos. A ver. Please. Voy a tener que usar... ¡Ay! Ahí hay mucha gente, eh. Pero está muy lejos eso, eh. Venga, va. Voy a usar la puñetera poción. Más que nada por la incomodidad de tener que estar todo el tiempo... A ver cuál era... Era esta, ¿no? ¿Esta? No. 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 Esta es sangre negra. Bus real. Peromonas. Oropenda. Esta, ¿no? Orca. La tengo al máximo. Dice... El mástil torcido. Esto no es... Esto es... Yo no veo nada, eh. No lo entiendo, eh. A ver. Eso es el hermano. O sea, eso no es. Por aquí algo. Eso es, vale. Eso tiene que ser, digo yo. Ok. Debe ser suficiente. Pues no entiendo eso del mástil torcido, pero bueno. Hecho está. Hola. Pa' casa. No tengo en Jennifer, no. Eso después. Tranquilo. A ver. Arriba. 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 Y ya está. Buenas tardes. Arriba. 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 Un placer. ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? Ah, eso es el musgo ese, ¿verdad? Bueno. A la buena. ¡Eh! Ha desaparecido en mi cara. Eh, no. Ah. Rara. Eh. He visto unas marcas, ¿no? No. Ha sido por un momento, pero no. Vale, vámonos. Ahí estamos. Ya estamos. Gracias. Pero me dice que vaya por aquí. Si es por aquí. ¡Hop! 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 Vale, hombre. ¡Hop! ¡Hop! Con esto por lo menos vamos a terminar. Terminamos la misión y ya. Pues mira. ¡Oh! Eso no ha sonado nada bien. Ya lo decía yo. Que aquí la gente está muy mal. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Budelwick? El voz ha le pedido a la pucar sus ojos. ¿Qué? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? Esa es... ...a la voluntad de los dios. Un sacrificio... ...para Aki. Muy bien. ¿Qué querían los dios? Exactamente. ¿Recuerdas? ¿Qué te dijo? Ellos estaban nerviosos. Una voz dijo, ¡Eres malos! ¡No ayudaste a Aki! ¡Y ahora has falado para bajar a la pucar su permiso! ¡Puque a tu ojo! ¡Suscríbete! 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 ¿Cuándo te hablaste? ¿Cuándo te hablaste? ¡Suscríbete! 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 Fascinante. ¡Muy bien! ¡Entonces nos los aplaca! ¡Ja! ¡Muy bien! a times I see their form when the torches burn bright to see the gods is a great honor maybe with more light in your house you'd see them when you're awake as well lesser men are unworthy they cannot gaze upon their faces okay perfect I returned the sword but nothing has changed it's not his brother's ghost that haunts him tortures him what's wrong with him can we talk somewhere in private the guest room come okay but let's see that we don't have to ask that that's what it is that we don't have to ask that that's what it is mm-hmm for his good let's see what it is it's a heim a post conjunction creature very rare and very dangerous it latches on to men who commit vile deeds it feeds on their pain for years fueling their guilty conscience in the end heim's forced their victims to mutilate themselves hmm 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 two methods that work in theory hmm 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 Los jueces dicen que tienes que tener una noche en la la Hymes con el individuo. ¿La casa de la hermosa? Es no es muy caliente, pero... Yo diría que has dormido en condiciones peor. No es sobre dormir. Tienes que sacar la Hymes. Tiene que salir de las sombras, mostrarse. No puede hurtar otra vez. Pero seguro que es lo que se le da. ¿Tienes visto, Udlerick? No es una pelea fácil. ¿Qué es la otra manera? Ellos dicen que un Heim puede ser trancado. Tienes que pretenderte hacer algo horrible. Entonces se va a pasar a ti como una nueva víctima. Cuando se sabe que ha sido trancado, se va a dejar de salir. ¡Gracias! ¡Vamos a probarlo! No sé siquiera que se ha sacado. Tal vez no se ha pensado a un trancado que era bueno. Sé que eres duro. Pero debemos intentar encontrar un camino para trancar el Heim. No puede ser tan sencillo como se parece. Además, no es un método perfecto. ¿Qué significa? El Heim es un demonio. Y los demonios son muy difíciles de culpar. Además, el trancador no puede saber si es un trancado. ¿Qué? El Heim ataca a los que tienen un espíritu culpado. Realmente crean que se cometan un maldito. El Heim fortalece sus desiguales y se alimenta. Si el nuevo host no se siente de la tristeza, el Heim se siente de eso. ¡Qué bien! ¡Sí! Entonces, para esto funcionar, si el otro de nosotros tiene una idea, no podemos decirle al otro sobre ello. Exactamente. ¡Qué bien! Y lo que pasa con el otro modo? Eudelric no puede sobrevivir una noche en el Heim. ¿Tienes que el Heim... ¿Era intentó matar el Heim? No. Eso significa perder su host. Pero Eudelric podría simplemente... expirir. Estás malos y la casa va a dar un dolor. Y a la Heim, eso será una oportunidad. que le pasa a esta de verdad ok está celosilla, es lo que le pasa te equivocas ok ok vamos allá es que nada más este juego te da experiencia cuando hace esto, de verdad bueno, que eso es porque tengo que hacer vamos a hacer una cosa, lo vamos a dejar por aquí, vale y para el próximo vídeo seguimos porque yo me conozco y sé cómo acaba esto luego hay que hacer esto, habrá que hacer lo otro y al final 40, no 50 minutos o una hora de vídeo así que nada, espero que os haya gustado el vídeo un saludo a todos, muchas gracias y nos vemos en el próximo